Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos su marido, ella y yo, mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con eterno amor La dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración Somos felices, ella y yo, ella y yo Conmigo, ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño, yo solo tengo un sueño ser su protector Somos su marido, ella y yo Oye don, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en la confusión Oye mi pana, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices, dos almas matices, sé lo que es el amor Por eso te entiendo y aunque sea casado no te alejes por temor No lo hagas don Ay no, 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 no Amigo, ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama nos hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Cuando hay personas que se aman El amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión No seas tan tonto, lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón No sabes quién es víctima en esta confusión Amigo pido perdón, yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que te amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No, yo no estoy creyendo esto, mano Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si iba pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla de Dios Carolina Cuántos hoteles ensució Tú también los odio a los dos No me entiendes Que yo Soy quien más sufro Con todo esto me mata el dolor Fue una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón 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 Perdón